Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí en el corazón del Burlancín. Agradezco a los dirigentes de Morena, PT, PSB, su presencia, su apoyo, a nuestro compañero candidato, también Sosa. Agradezco a mis compañeras, a mis padres, a saber si no hay diputadas que le da, a mis compañeras y diputadas locales, a todas y a todos ustedes. Por supuesto, agradezco a la nueva invitación a esto de la gente que le sale de sus papás. Este es un proceso electoral muy difícil. Yo aquí no puedo creer que a un gran falla que saque las manos del proceso electoral, primero porque no soy ingenuo, y segundo porque tiene tiras a las ovejas. Ha hecho un verdadero miradano del proceso electoral. Y mi llamo. ¡Gracias! 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 No solo las cosas que las decían, bueno, han llegado las desgracuencias, que ahora no compran ningún, ahora convivenciado, que la han metido una tarjeta peor, la protetora de la corrupción, la protetora del robo, la protetora del empobrecimiento del pueblo, la protetora de estos agregadores del pueblo milagro, que son los turistas. Y sin algo te pago. No hombre, que les tenga que no los conozca. Si no, entonces se llegan al cargo, es el simple límite, conozco de que no me lo hice. Pero como dice tu mamá, el presidente del pueblo cada vez está más alistado, cada vez más consciente, cada vez más en casa, en la situación. Porque esa presidencia es una violencia de delitos secundarios, que es el derecho legal, y el fiscal que va a buscarse, que la vida es diable. No es tan sencilla, ya está disminuyendo delitos del compañero de Acacúa, candidato a más propietario, descubrió un acto con todo su cochinero, y lo pusieron para robar el acto, que hoy día en el Ministerio Público, que estaban todos los elementos, ahora lo acusan de acoso sexual a la abadena del acto, que ni siquiera la ve, que había visto en su vida. Bueno, ustedes saben que al candidato, también como un, en general de la reforma, le dieron la respuesta a la cárcel, le dieron la respuesta a un desarmado, un encaminado, en que a sus hijos de 10 y 4 años, tuvo que irse en el país. Es ese tipo de proceso electoral, que en mal fallar ha venido en el gobierno, ¿por qué sería ser un relato de candidatos, de cosas incorrectas? Por ejemplo, no fuera suficiente, en medio de enfermedad, la gente desayuna, come y cena a favor, con el tema del coronavirus, hay grande todo el mundo, el posado, no incluye son iets de la presencia. ¿Qué es lo que se tiene? Me gusta ver el 이야기, no sé si lo haces, pero no sé si lo haces, es que las vías, saltan al santo, que se desvío, y yo le cianinizan, no sé si lo haces, no sé si lo haces, una serie de veces de una serie de religión, pero no sé si lo haces, sino que lo haces, sino que lo haces, lo haces, y yo no sé si lo haces, que está conmigo, ya que conmigo es padre muy ridículas muy ridículas las medidas que que no saludes a la gente imagínense como hacemos campaña si alguien me quiere saludar que no lo hazte para allá si quiere abrazarme, no, ni me toques una foto, ni pensarlo como vas a hacer campaña así, si es como hacer en la locura, en la distancia eso no se puede es imposible, es absurdo nos metieron si están preocupados de la salud de la gente, pues hubieran dispuesto la elección lo que están haciendo es que para que no venga las reuniones, para que no te abra la puerta, para que no vaya a la elección, en Coahuila un paneaguado me ha pedido a Naya que conocemos otro salió a decirle a la gente no voten, no vayan porque suicida haciéndole la tarea a los gobiernos del PRI de Coahuila y de la Comisión igualitos dice cada que viene el compañero presidente de Igalicio más para allá que él está de acuerdo en un mentir no robar y no traicionar porque la chica de aquí es un hombre que no lo conoce él está en la casa él está en la casa junto con su secretario o él que se discometa todas sus políticas de indigilación me quedan indigilados ahorita lo que no el consejo expreso me diría a menos hablar que me empezaron a provocar voy a recorrer 40 municipios de los 84 apoyando a menos y si vieron mucho si vieron mucho que aquí haya imperado la cordura que aquí se haya ido en candidatura como no debimos ser abierto así en donde está se vieron mucho que aquí los cuatro partidos del momento estemos apoyando a Damian Sosa es muy importante porque no solo es correcto no solo es correcto apoyar sino es correcto reconocer yo no quiero dejar de decirlo aunque sé que habrá críticas no quiero dejar de reconocer la enorme contribución que el grupo universidad ha hecho en la lucha por la neutralidad no hay duda que el movimiento se enriqueció y se potenció y por eso en el 2018 se ganó todo aquí en Irán donde siempre ha gobernado el PRI y el 18 de octubre como en el 18 les vamos a volver a ganar los vamos a mandar al basurero de la historia que es donde deben estar de ahí no deben salir ni un voto al PRI ni un voto al PAN que son hermanos gemelos ni a sus partidos a chichingles podridos independientes y no sé cuántas cosas se han inventado pero aquí en Tulalcinco es el colmo mandan a un cabrón que ya fue alcalde Jorge Márquez me dicen que se llama que endeudó Tulalcinco y como no tienen llenadera quiere venir a robar y endeudar más no pues eso no puede ser hay que decir a la gente en estos 3 4 días de campaña que quedan hay que decirle esa pinche despensa que te están dando que si es pinche te va a costar un chingo que no das cuentas de cuánto fue el endeudamiento cuando fue presidente y multiplícalo por dos y en eso te va a salir la despensa en eso te van a salir las dádivas que ese cabrón de Jorge Márquez no se comería ni amarraba porque son clasistas porque son racistas porque desprecian al pueblo no tiene ningún compromiso con la gente nosotros tenemos que insistir con todas y todos que todas y todos valemos lo mismo que es increíble que en pleno siglo XXI haya gente que piense que por su color de piel es superior todos somos iguales todas no importa como la gente tampoco llegas a votar y te dicen tú eres moreno medio voto espérate a que llegue otro moreno no un voto igual un blanco un voto y un albino como es muy blanco los votos no a todos parejos una mujer un hombre un voto no hay diferencia nadie vale más y nadie vale menos por su orientación sexual todo mi respeto a la orientación sexual del gobernador de Estado no debe ser por eso que se le critique o se le persiga se le persigue por ladrón por corrupto por traidor al pueblo al pueblo de Hidalgo todas todos valemos lo mismo nadie vale más o menos por su creencia religiosa yo soy ateo yo pienso que cuando me muera me chupará la bruja y se acabó y no hay nada más y soy muy respetuoso de nuestro pueblo que es muy creyente ¿no? pero no me hace ni más ni menos somos iguales y nadie vale más por su dinero yo les digo a la gente llegó Carlos Slim a votar el hombre más rico del mundo y nadie le dijo señor ingeniero que chingón es usted llévese 300 votos ¿no? un voto la mujer el hombre el hombre la mujer más humilde de tu lanzivo un voto valemos lo mismo todos merecemos respeto a nuestra dignidad como seres humanos y nosotros tenemos que construir nosotros tenemos que construir una sociedad donde nadie sufra por carencias económicas es infame comentaba yo ayer estuve en la Sierra de Puebla una señora descansa 65 años nunca había tenido un par de zapatos en su vida no puede ser es inaceptable estamos preocupados por el COVID lleva un millón de muertos a la fecha poco más en el mundo somos 7 mil millones de seres humanos le echamos ganas a la reproducción 7 mil millones es realmente mucho dolor sufrimiento muerte claro pero es pequeño el porcentaje muy muy pequeño bueno al día de hoy en todo lo que va de 2020 han muerto 2 millones y en mil niños y niñas de amor en el mundo 2 millones y en mil el doble del COVID 8 mil niños y niñas al día y a nadie le preocupa no se necesita una vacuna no se necesita medicamentos se necesita darles de comer y desayunar ¿qué es eso? nosotros tenemos que lograr que en las escuelas públicas del país se les debe desayunar de comer de almorzar a los niños a las niñas su frutita su huevo su chilaquiles su jugo vamos a tener problemas porque los niños van a decir no, no quiero mi coca y mis papas no, quebrón es que como está bien alimentados tenemos que lograr que ningún joven sea rechazado de las universidades públicas tenemos que alcanzar que toda la población tenga atención médica universal pública y gratuita con medicamentos incluidos yo aspiro a que tenga seguridad social que todo el mundo tenga acceso a educación que todo el mundo tenga un techo que todo el mundo cuando abra la llave salga agua tenga electricidad en este siglo XXI internet libertad y justicia y lo que sobre para pulque estaba leyendo un libro ahorita de precursores de la revolución hay un revolucionario olvidado yo siempre recuerdo a Ricardo Flores Magón que decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz a vivir no a malvivir no a sobrevivir no a pervivir que es vivir a pesar de las dificultades no a vivir ver el amanecer el atardecer caminar ir al cine leer un libro tener vacaciones tener descanso hacer el amor se los recomiendo ampliamente tantas cosas buenas que tiene la vida pues echenle ganas me han platicado me han platicado que hay unas pastillas muy buenas ya hay una evolucionaria olvidada compañero está como una compañera cuando dije esto de hacer el amor me dice una compañera y con quien no con eso eso no lo resuelve la cuarta transformación eso lo tiene el viernes a ver cada quien pero si lográramos un programa social que resolviera esto no nos vuelven a ganar una elección en la vida con esas cosas así vamos a tener un amor les decía yo ya voy a terminar siempre digo voy a terminar en un término Praxedes Praxedes Guerrero es un revolucionario olvidado poeta murió muy joven ya voy a leer un relato hubo levantamientos en 1906 y 1908 antes del 1910 que manera de escribir de ese hombre era un poeta que era un revolucionario era un hombre rico de familia adinerada dejó a su familia se iba a trabajar como minero como humilde trabajador se sumó al partido liberal mexicano y era de los de los pensantes pensantes del partido liberal mexicano tantas mujeres y hombres olvidados a la historia que pagaron con su vida los sueños de libertad y nosotros somos tan afortunados en este siglo XXI que estamos haciendo una revolución sin violencia y en esta revolución como toda revolución hay contradicciones hay dificultades hay referencias necesarias a los compañeros en el desayuno que Winston Churchill que era de derecha decía que hay tres tipos de enemigos los enemigos a secas los enemigos a muerte y los compañeros de partido porque es dura la batalla interna entre los partidos y los sucesos tenemos que abrirlos tenemos que abrirlos tenemos que sumar yo aprovecho aquí para hacer un llamado a los compañeros y compañeras de Morena no son nuestros aliados son nuestros compañeros y compañeras igual que el compañero presidente no es mi aliado ni yo soy aliado de él soy su compañero hemos luchado codo con codo por la transformación del país y nosotros no dejaremos debemos de apoyar al compañero presidente hasta el último segundo de su mandato antes de hacer un llamado a la precisión hay quien se espanta porque tengamos diferencias por el compañero presidente pues si somos un movimiento de hombres y mujeres libres no, no, no el tiempo el tiempo que si señor presidente lo que usted diga señor presidente como usted diga señor presidente se acabó no es nuestro compañero coincidimos ahí estamos coincidimos en lo fundamental hombre coincidimos en esta revolución sin violencia en liberar la patria en sacar al pueblo de la pobreza la miseria la desesperanza y que todo el mundo tenga un piso parejo para desarrollar sus potenciales construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad y hay temas donde podemos tener diferencias y nadie se debe espantar también a veces se le ayuda al compañero presidente diciéndole que no también a veces se le ayuda planteándole una posición crítica pero vuelvo a llamar lo que quiero hacer para terminar yo quiero hacer un llamado a mis compañeros y compañeras de Moreno llevan dos años en el relevo de su dirección nos hace mucho daño al movimiento que no resuelvan ese tema les pido la unidad les pido que alcen la mira les pido que piensen en el pueblo y en el movimiento que como dice bien el compañero presidente no estamos aquí por cargos los cargos son circunstanciales pueden o no pueden darse pero cuando uno no está comprometido con el servicio al pueblo con cargo o sin cargo se apoya a la gente y me parece que es más hago un llamado más preciso hago un llamado a mi amigo a mi compañero de Gocha Porferio Muñoz Ledo a que no profundice la diferencia en Moreno a que sea prudente y hacer de la realización de la tercera encuesta para que se resuelva de una vez por todas al dirigente de Morena que no agudice la crisis al interior del partido yo me parece muy importante a ver la unidad es fundamental la unidad de Morena la unidad de Repete la unidad de Enverde la unidad de los partidos del movimiento la unidad con los hombres y mujeres que estamos apoyando este proceso de transformación es fundamental pero lo central de la mañana de hoy como aquí se dijo dentro de ocho días el próximo domingo 18 de octubre en la noche aquí en el corazón de Tolanzimo tenemos que estar celebrando que Damián José sea el próximo presidente en el corazón de esta cabeza del gobierno municipal aquí en Tolanzimo así es que compañeros compañeras no descansemos no descansemos de aquí al 15 y luego ya en las reuniones familiares sigamos platicando con amigos sigamos comentando la importancia de este proceso electoral cielo no hay poder más grande en esta tierra que la del pueblo compañero presidente le conforman muy hermosa el primero de diciembre de 2018 en el Zócalo dijo dirigencia al pueblo sin ustedes soy nada o casi nada la oligarquía no había pedazos sin su apoyo no me dejen solo y luego el primero de diciembre de 2019 repitió he tenido momentos muy difíciles a lo largo de mi carrera política pero siempre he tenido un ángel de la guarda el pueblo de México que me ha sacado adelante es cierto es cierto nada de lo que está sucediendo el truco del primero de julio de 2018 habría sido imposible sin el apoyo del pueblo subestimaron al pueblo de Hidalgo pensando que iba a seguir votando por el PRI lo llevaron a votar compraron amenazaron hicieron todo lo que están haciendo hoy y el pueblo de Hidalgo dijo se van se acabó es don desorador quien será el presidente y hoy es nuestro compañero presidente igual va a decir aquí en Tulancinco es también Susan el próximo presidente hay que darle una lección a Omar Fallá que se cree muy listo pero tonto el que piensa que el pueblo es tonto hay que ponerlos en su lugar así es que compañeros compañeras yo estoy muy contento de estar esta mañana aquí en Tulancinco estoy muy contento mis compañeros son y mis compañeras todos los que estén del lado del pueblo hay dos partidos que nadie se haga bolas hay dos partidos en México los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo que cada quien tome su partido y cada quien vive su posición nosotros sabemos del corazón del pueblo y siempre vamos a estar con el pueblo y si me olvidaba eso no debo dejar decirlo 18 de octubre es una cita muy importante y luego viene la elección de 2021 tenemos que ganar mayoría en la Cámara de Diputados nuevamente para seguir apoyando al movimiento y al compañero presidente López Obrador es fundamental y nos van a preguntar el año entrante si queremos que se les haga juicio se vayan a la cárcel y regresen los robados los expresidentes de Salinas a Peña pasando por el comandante borrón las alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús catenó mi rosa así se llama el año entrante al fin 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 son los de Hidalgo que separan presidentes municipales diputados gobernadores quieren hacer dos procesos el año entrante uno el federal electoral y en agosto en junio y en agosto la votación de los expresidentes son unos desvergonzados los del órgano electoral de hacerse en un solo proceso es el año entrante 2022 revocación del mandato el pueblo pone el pueblo quita hay que convocar a la gente a votar el compañero presidente va a terminar su mandato hasta el último segundo de 2024 por más decisiones turistas en el final del 2024 una aduana durísima para el movimiento pero que nadie tenga dudas se va a decidir la relevo el relevo el relevo la relevo del compañero presidente y vamos a volver a ganar en 2024 este movimiento llegó para lograr y lograr un aumento en beneficio de nuestro gobierno así es que así van las cosas van a ser va a ser una batalla durísima la del 18 de octubre pero yo de verdad espero una poderosa sorpresa a nuestro favor el próximo 18 de octubre igual que el compañero presidente yo nunca he dudado del pueblo nunca he dudado de su fuerza de su poder de su organización de su conciencia el pueblo ya se levantó y no va a haber nada que pueda detenerlo les mando un abrazo compañeros y compañeras de verdad estoy muy contento por todo el sector gracias